Y me dijo Elías, me dijo una cosa de reconocer siempre, me dijo, Manuel, tú vas a seguir, no vas a seguir, no vas a seguir, no vas a seguir, y le dije, bueno, me acabas, lo voy a hacer por todo el mundo, lo voy a hacer por ti y por el partido. Y me dijo, hombre, pero el partido, no, pero el partido socialista va grande.